Si la colección fuera un trago, ¿cuál sería? Yo creo que sería un gin tonic, bien fuerte, pero un gin tonic. ¿Y si fuera un artista o una canción? A$AP Rocky va a ser. Si fuera una ciudad, ¿cuál ciudad sería? Yo creo que sí o sí, New York. Sí, en esta vez sí. ¿Tú, Daisy? Sí, sí. ¿Sí? Estamos pensando en el botón de mi títico. ¿Y tú vas a vivir? ¿Y ahora estamos cantando? ¿Sí? 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 ¡Suscríbete!